La influencer. La influencer. Y no dejó indiferente a nadie. Eso fue 3, 4 vainas que dejó ella ahí en ese programa. Sí. La Torita. ¿Cómo fue? Que tenía rato que no sonaba. Exactamente. Es que si usted dice, ah, mira, yo mismo, influencia Amelia Cantra, una mujer que siempre estaba en Chime, que suena por un Chime, no es influencia para nada. No es influencia para mí. Es mi opinión. La otra Torita que suena porque agarran marido y cosas, ¿eh? Son una influencia. Ellos hay mucha influencia que no le dan el valor que le dan a estas mujeres. Porque la misma Amelia Cantra. Dime tú. Exactamente. No, es que mira, es como dice Néstor, y son mujeres que ni hablas saben. Ay. En verdad, yo vi la entrevista, mira, tuve el porte que tiene Honey Estrella al lado de ella al hablar. O sea, la puso en su sitio de una manera profesional, muy diferente a como la Torita estaba hablando, de que Gaby le hizo un comentario, no recuerdo cuál fue. Ella respondió de una manera muy prepotente, como que ella sí. Entonces, Honey la puso en una nómina de profesionalismo. ¿Entiendes? Entonces, ahí que se deja ver muchas veces los chismes, como es famosa Amelia Cantra, de la actitud de la otra persona. Y al fin y al cabo lo dijo ella en esto en el radio show, que ella era una mujer, ¿verdad? Y estuvo con una pareja, una de las parejas que ha tenido a la famosísima Amelia Cantra. Entonces, son dos mujeres que realmente no se ven para. ¡Ay! No se ven para nada. ¡Ay, Dios mío! De verdad. Son mujeres que tienen ese ejemplo, seguían la sociedad. ¡Ah, conchale! ¿Qué ejemplo tú le das a una? ¿Qué ejemplo tú le estás dando a las muchachas de ahora que quieren estar? Por ejemplo, yo. Yo nunca me vi en el medio. En estar en todo el medio. Entonces, yo voy a querer ser como ella, tardándome un marido de la otra, para llegar a donde ella está. No, por favor. ¿Entiendes? Entonces, no es un ejemplo correcto que ellas están dando para las chicas que están subiendo, que tienen que pasar por ese del otro, de la otra, para sonar. ¿Entiendes? Entonces, son mujeres que realmente yo no les veo la capacidad que tienen. Y han estado ahí por lo que han hecho, que ya sabemos lo que es, y por la controversia, en verdad. O sea, lo que dijeron la don, para mí no es influencia, que correía y Amelia Alcántara, para mí no es una influencia. No tiene capacidad para llamarse influencia. El término sonidista ya tiene que ser adoptado ya por la, por la raya, como una profesión. Porque en este país se ha cualquieraizado la palabra influencia. Sí, se ha cualquieraizado aquí, a cualquier gente que haga live en Instagram e influencia ya. entonces, que una persona que tenga 10 mil millones de personas influyentes, neto agarra y dice, pónganse esta hora, todo el mundo mañana en San Francisco, y se hagan esta hora de color rojo. Y tú ves 100 gente en la calle con la hora roja. Eso es influencia, una gente que te sigan a ti, pero a las 7 de la mañana hay 200 gente, su influencia, tú me entiendes. Y que tiene que ser influencia para cosas positivas. ¿Quién es influente? Santiago Matillo, porque la gente lo escucha, pero a quién escucha a mí le encanta. Un álbum.